Bueno, mi nombre es Martín José Casas, estoy cursando, terminando de cursar el primer cuotrimestre de segundo año, tengo 28 años. Para mí es una ciencia, una fotografía, que bueno, depende de uno hacer de esa ciencia un arte. Y Fotofica sería, digo la unión porque es la foto tradicional dentro de un set fílmico, de un set de filmación, de cine, tomar y rescatar detrás de escena, los personajes y cómo trabaja el director, o sea, estar en el set de filmación pero como fotógrafo. Y bueno, uno en una escuela, en una carrera, también además de venir a estudiar, viene a conocer gente y a ver con quién va a seguir después. Yo creo que uno cuando se va en una carrera, se va con dos o tres personas, me dicen, yo con estas personas quiero trabajar, una cuestión de afinidad, una cuestión de gustos personales, una cuestión de complementación. Y creo que bueno, sí, estoy encontrando eso. Si hay algo que rescato desde escuela es la calidad de los profesores. Algunos conozco yo mejor que otros, una cuestión de feeling a veces, pero la mayoría tengo un buen trato, me interesa la manera en que dan sus clases, su forma de enseñar y creo que es el valor más importante de la escuela o por lo menos es el valor que más recato yo de cualquier enseñanza, de cualquier escuela.